Desde la casa de las estrellas y de los grandes eventos, representaciones El Picsita. Somos profesionales, haciendo de tus eventos algo inolvidable. Representaciones El Picsita, más cerca de tus artistas. Y con sabor, a Colombia, Luz. Música Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero, quisiera verte aunque fuera unos momentos. Y decirte que eres parte importante de mi vida. Eres tú mi consentida. Quiero que sepas, vives en mis pensamientos. Que no hago más que estar pensando todo el tiempo. Que llegue el día en que vuelva a encontrarte. Y decirte que me encanta tu mirada. Esa forma de hablarme, que de ti me enamoré. Y que muero por besarte y decirte que me gustas, que te amo. Que te quiero entre mis brazos para siempre, para siempre. Que ya no puedo estar sin verte, que me muero por tenerte. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Te amo, te amo, te amo para siempre. Siempre, y esto es para ti Y a cien por ciento por plana Cien por ciento por plana Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre La nueva dinastía De la cumbia Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros estrenos Síguenos en nuestras redes sociales Representaciones El Pixita Más cerca De tus artistas